¡Dengan Chicharito, chicharito! ¡Vengan Chicharito! ¡Vengan Chicharito! ¡Chicharito Hernández! ¡Qué manera de colocarla! ¡Vengan Chicharito Hernández! ¡Vengan Chicharito Hernández! Seguro? Porque si no mi mamá me mata. ¡Mira a quien viene! ¡Oh Chicharito! ¡Tengan cuidado, tengan cuidado! Oye, golazo. ¡Golazo, golazo! ¿Y ahora qué? ¿Otra lana? Sí, pero ahora otra igual. Sí, es un chicharito